¡Ay! ¡Cabrones! ¡Un palopo a toda la raza! Mi ranchito quedó abandonado, el día que te fuiste muy triste quedó... El cacal donde el amor nos dimos ya está tan solito desde que ya no te ves... Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor... Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón... Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a dónde voy... Sufro el mirar, si hasta los campos me preguntan cuándo vuelve... Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá... Lo más seguro es que ya no regrese... ¡Ay! ¡Arriba la sierra viejo! ¡Ay! ¡Cabrones! 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 ¡Cabrones!